¿Por qué os ponéis tan laterales? Gracias. 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 La única foto que tengo de mi abuelo joven es de soldado, negro como un tizón y con aspecto enfermizo. Muy flaco. ¿Cajes para aquí? ¡Esperad a que vengas! ¡Por si se te ha animado el camino a tu pueblo! ¡Ja, ja, ja, ja! Tu hermano se ha quedado con el pequeño. Digo que no quería que llegase un pelote sin su compañía. ¿Qué tal el viaje? Bien. Tiene mala sombra que la llame y la veloz. Está el más delgado. Con sombra está bien. Como todos, pero a ti se te nota más. En cuanto te dé el aire de tu casa se te cambia la cara. Claro, no se sabe de dónde te salen los ojos. Está malo. Es el momento rato empatia que te pongas a trabajar. Ahora, que te quiero ir para la trilla. Que para conducir a las bestias mientras pisan la palma ya sirve tu hermano. Menudo rapa. Está chupandido. Y bien visto que es. Desfabrica las carpas con furtivos de la cola. Y ya sabe más que tú de pájaros. Y este. Está bien, está. Hubiese quedado en casa. Tiene turno de Diego a las cinco. Dicen que así no tiene que despertar. Ya, además con las fiestas. Llego el último día. ¿Me habréis guardado algo de vino? Hombre, eso ni se pregunta. He visto el candeado. Está muy alto. Lo habéis rastreado. Tú no cambiarás nunca. Que ya no hay águilas. Antes había águilas grises. Habrá que mirar bien. Tu padre, bien. Anda, reloj. Dice cosas que nos entiende. Para mí ya está perdiendo la cabeza. ¡Vamos! ¡Quirreo! ¡Quirreo tú que te quedas dormido en una rama! Oye, Juan. ¿Qué? Allí en la ciudad me has entrado a rubar. Poco. Y ya has bebido cocktails. ¡Bienvenido! ¡Agordiante! Antes del chocolate Matías López. Me lo pedí a tu hermana. Y años más tarde, me dijo. Ya eres el después del chocolate Matías López. Y es lo primero que pensé cuando le dije que hay que volviste al pueblo. Mucho más elevado. Y muy blanco. Luego me contó tu hermana. Que habías pasado la mitad del servicio y del carajo. Por responder. Que siempre ha sido lo que te ha pedido. No callarte. Fue como encontrar una foto de mi abuela en el escaparate. Si de cercana me resultaba la frase. Nunca antes había escuchado de la anuncia en realidad. Antes y después del chocolate Matías López. Ahí estaba. Entre postales. Insignas Republicanas. Es una tienda que se hace en una calle de Chuega. Mi abuela me lo decía cuando era pequeña. Pues el antes del chocolate Matías López. Pensé en comprarlo para llevárselo a la abuela cuando fuésemos a... No lo hice. Al fin y al cabo. La abuela ya no se acuerda de las cosas. Ya no hace nada. Cuando era pequeña la recuerdo siempre haciendo cosas. Ahora está sentada junto a la ventana. Y hay días. Que no conocía nadie. Antes. Antes siempre tenía que estar haciendo algo. No. ¿Te vas a poner a nadar la hora? ¿Dónde se la abuela se seca? Ya te lo puedo cucir. Tendrás que la abuela mañana a ver si te cogen. ¿No pensarás en el frío de general? No, claro. Pues acaban de formar al patio. Y nos tenían allí el tiempo que les daba la gana. El patio daba el norte. El frío parecía que te iba a cortar las orejas. Hubo una de canarias que se murió. Se quedó dormido en la carita. Y se congeló por la noche. Por lo menos se se los contaba. Pues toda la ropa, sufrita, rapastrosa. No trajole a todo. Ay, menos tela que agujeros. Por Dios delito. ¿Te traigo un regalo? A mí. Pero ya me dirás dónde voy a ponerlo en esto. Anda, dale un bello. Estabas muy delgado. Y no tenías más que ojos. Y los ojos estuvieron tristes muchas semanas. ¿Todavía estás enfermo? Ya estáis bien. Llego de lejos. Pero bien. Mejor que puedas quedar mañana durmiendo. Total. A la gente de esta semana ya le tienen contratada. Pues ya no sabes que trabajo bien. Ya, pero los vendrían menos a los de hombres. Porque en el cortijo no quedaba más que Pacial y Cosme. Y algunos hombres más. Y no hay bravares, ni segadora, ni brilladora. Nos quedaba halagado y cuando los abuelos... Bueno. Que cualquier día iba a reventar de viejo el pobre. Habíamos pasado los primeros años de sequía. La pertinaz, sequía, que decían en el parte. Pero este año hay faena. Más faena que gente. Las mujeres también segábamos. Menos las mayores y Berta. Que ayudaban en casa de don Roberto. ¿Cómo está Berta? Pues ya sabes que le mandó otra letra a fondo de Román. Escribí una carta. Pero ese día me metieron en el carabón. Y ya para cuando salió, que pareció de mala sobra. Y un mando pésame. Y de a dárselo en persona. Así casi lo se va. Las mujeres nos cubriamos hasta los ojos. Pa' estar malcas. Pero la que... que iba negra como un tizón. Tenía la piel quemada y a trobarse en la cara de mirada al sol de frente. Todas las mujeres se tapaban hasta los ojos pa' que no les diera sol. No. Yo no. A mí me decían. Berti, te pareces una gitana. Y yo les contestaba que me daba igual. El malo que me quedaba en este convento es que pensaba en irme al pueblo de mi madre. El primo de mi tía, Berti, se llamaba Narciso. Cuenta que en los cuatro días que pasó en el pueblo revolucionó a todas las mozas. Se presentó sin avisar. Estábamos aquella tarde haciendo el envuelto. El envuelto se hacía en un barreño de madera. Y pa' que la mezcla saliera fina, pues te rebozabas enterida. A ratos había que salirse de la estancia. Porque se te metía el polvillo por la garganta que no te dejaba ni respirar. Empezábamos ella. Sobre todo cuando se asomaba la ama. Pero a la mínima, ya nos tenías allí montando el polvillo. Primero un peliquito, luego apuñao. Apuñaos andábamos precisamente cuando apareció mi primo nazi. ¡Para! ¿Estás mapo, chaval? Será. Si tú lo dices, será. ¿No te lo pareces? A ver, los que se crían en la capital salen buenos mozos. ¿Los que tienen con qué? Te lo digo yo. Que lo más nacional es mi primo. Primero no te has asombrido. ¿Y dónde me mira? ¡Para! ¡Para! ¿No te das cuenta de cómo te mira? Estás demasiado preocupado mirándole a él. ¡Para! ¡Para! ¿Dónde está costada? ¡Guapo él! ¡Guapo! ¡Más que guapo él! ¡Mu guapo! ¡Tiempo a mi lado! ¡Que no se ve de solas! ¡Que no toque! 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 Cuando termine los estudios, dice que se quiere venir a venir a mí. ¡Que hay mucho que hacer en estas tierras! ¡Si se quieren ir a pruebas y máquinas! ¡Y que ya me escribiré! ¡Y que ya me escribiré que me contará! ¡Me marcho! ¡Pues si vamos a ir todos alegidos! ¡Que don Roberto ha estado con la compañía! ¡¿Y quién va atrás?! ¡Todos! ¡Lidia y la Berta! ¡El Narfi! ¡Pronópol! ¡Pero bueno! ¡Y a ti te ha dado! ¡Nada! ¡No será por el Narfi! ¡Pero si a la tí le va detrás esa Berta! ¡Pues me da igual! ¡Además! ¡Yo voy a llorar con vos con los poentes! ¡A ver si me saco unas perras! ¡Pues entonces no me dan más! ¡Por mí ya sabes! ¡Como si te pierdes y no te encontramos! ¡Ya bailaré con otro! ¿Qué te crees? ¡Yo! ¡Nada! ¡Tú sabrás! ¡Espera! ¡Que te aproveche! Mi abuelo por parte de madre se llamaba Costa. Mi abuela de Enriqueche. Mi abuelo se murió cuando yo era pequeño, pero mi abuela solo hace dos años y todavía le ha hecho de menos. Parece que como los dos tenían muy mal carácter, siempre estaba regañado. ¡Es por el carácter! ¡Es por la portuguesa! ¡Yo de Buena es el primero! ¡Que me conoce lo sabe! ¡Lo dicen los muchachos en la era cuando me quieren chichar! ¡Yo te enseño a hacer un cocktail! ¡Me dice el moño! ¡Pues eso ya no vienes conmigo a espárragos! ¡Y yo que no! ¡Que ni marasquino ni guindas con pitara, ni soda ni gaita dejas! ¡Que es a ti no te encuentran! ¡¿La portuguesa?! ¡Pues ya sé! ¡Me dice el moño! ¡A una botella de mistela le pones unos polvos oveja y lo remueves bien! ¡Pues si son buenos para las arnas y las roñas de las ovejas! ¡También los haré para los que las cuinan! ¡Dicen todos que ha vuelto muy guapa! ¡¿Y yo qué?! ¡Yo no soy guapa! ¡No me quedo una cara! ¡No te pongas así, hombre, que es una broma! ¡Te dice el moño! ¡Pues igual también la miras! ¡Ya está el nique! ¡Vaya mique! ¡¿Qué se has creído?! ¡No puede venir aquí a reírse de nosotros! ¡No habré el parto de la cabeza porque es el primo de él! ¡Para bailar el agua no! ¡Pues mamá! ¡No hay cuatro días de marcha y usted mismo no me acuerdo! ¡Para mí es cuando se me pasa a trabajar! ¡Pues si el doctor me la quiere mirar, te la mire! ¡Y si la saca en el baile, verás! ¡Más tonto es él! ¡Si se piensa que una moza que corre tanto le va a hacer casa! ¡Más que el cuatro días de marcha y si estáis que no me acuerdo! ¡Pues cuando vuelva ya se verá! ¡Petit! ¿Qué? ¡Nada! ¡Me lo hago a tener! ¡Pues muy bien! ¡Y si no, esta noche, pues mañana será! ¡Gracias! ¿Me da un poco? ¡Dios! ¿Y qué esto es de usted? ¡La señorita no dice Dios! ¡Y bebe, mira tú! Pero aquí no bebe nada. ¿Te veo vivo? Eso sí, pero tú no cuentas. ¿Qué tal el baile? ¿Qué baile? Si se las toca. Ah, no. Que como me habías prometido que este año te matabas y por allí no se te había visto, pues que se me había metido aquí en la cabeza que nos habíamos equivocado a dos de día y que el santo no era hoy. Y ya ves, es una pena. Porque le habías puesto los botones en la camisa nueva. A ver tú qué desperdicio. Estás muy guapa. Gracias. ¿Y qué quieres que haga? Mi padre ha subido a acostarse. ¿No querrás que me tenga todo día y todas las noches en el cuidado de los animales? Dios, ¿dónde me quieres que sea tu padre? Pues tú me dirás. Como no hay gente... Están donde tienen que estar. Bailando. Que también se lo merecen. Y tú no te lo mereces. Y yo... Yo no me lo merezco. Tú puedes bailar todo lo que quieras. Que yo no te quito. Desde luego. Es que siempre no hay gente baila. Estoy cansada de bailar con Berta. A más. Que ella ya es la mujer acompañada de su primo Narciso. Antes... Antes me he dado cuenta. Yo estaba sentada con las viudas. Y me ha entrado una cosa por aquí. Pues lo del pie seguro que te lo has hecho bailando. No le tronchadre de lo que digo. Así andando los dos cojitran dos. Si quiero bailar, pues bailo. Si no lo hago por eso. Si... Que lo dices por eso. No tengo rumbo. No tengo rumbo. Mañana calentará con ganas. Anda. Baila conmigo. No. Te vas a matar más. Y el patrito. No en música. Claro, pero si no la oyes. No. Por tanto, yo. Es que tenéis que hacer cabriolas como cualquier payaso cerpetero desde por allá. De un tiempo a esta parte. Todos los combinados orquestales están sacando en su repertorio piezas de subir. Y cosas de esas. No es de buen gusto. No es de buen gusto imitar a los salvajes del centro de África. Y si esos movimientos son un descarado alarde de rubricidad, ¿qué tendremos que decir de los boleros? Donde el pecado resulta el único fin. Que no os engañen estos hijos con falsas excusas. No bailen. Ni para relacionarse con otros jóvenes. Ni para hacer ejercicio físico. Para esos fines basta y sobra con nuestros maravillosos bailes regionales. El baile popular español reúne la forma más pura del sentido hispano del ritmo y del movimiento. Base también para una gimnasia española. Lejos de esos neofaganismos que se ven en algunas demostraciones de sport. Esos horribles bailes de pareja. No son otra cosa. ¡Oiganlo bien! ¡Qué antesada del infierno! En esos bailes. Que no deberían ser otra cosa. Que solazarse y dar gracias a Dios. Encontramos el fermento humano del pecado. Una mariana. Que si no se detiene a tiempo. No se podrá parar después. Se supone que festejáis a vuestra patrón. Y yo lo único que consigo ver es eludible. La carne amontonada. La insolencia. Se supone que festejáis el día. Y lo único que hacéis es aprovechar la noche para pasear. Y bailar apretados, prensados, oscuras. Casi sin aire para respirar. En esa marea. De carne gastiva. El único recreo que buscáis en esos bailes. Es el poco honesto del noce de la especie. El instinto del rebaño. Mejor. ¡De la piada! A cada paso que dais por ese camino. Es una espina más para el crucificado. Al que me encuentre esta noche en la era del soto. ¡Le uso de la vida! ¡Aplausos! 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 Pero ese año se nos murió. También la hacemos en el pueblo. La quema del despliego. Y también jalegamos la casa. Y Berta siempre nos recuerda a la señora Donitila. Era una señora del pueblo. Mira, la señora Donitila sacaba todos los muebles a la calle antes de ir a comprar la casa. Y luego se iba a la tienda de Camelo. Y Camelo, pues no tenía casa. Y ahora, a meter todos los muebles para dentro otra vez. Y es que la señora Donitila no tenía cabeza. Y así le iba. Mujer, nunca se salió. Ya, ya, ya pasa muchas cosas. Aunque a veces parece que no pasa nada. Para la que te descuida se nos pasa el verano. Dice la tía Socorro que ya he hecho las fama y lloreras. Y que si las cuentas no le fallan. Y el otoño se adelanta. Don Roberto se había puesto pares mucho después de la vince. Unas tiempas. Están los médicos que no dan con el remedio. Dice él. Que si un grano inquistado que no consigue salir. A mí que esas noches tan feas que le han salido de los frentes son del riñón. Yo para las úteras le haré un emplasto de botones donde hubo en manzanilla. Pero como me repite Juan. Que vengan y lo pidan. Y lo paguen. El caso es que ha mandado a llamar al sobrino del ama para que se haga cargo de la fienda. Porque se temen lo peor. Fue un desgusto muy mal. Como si hubiese venido una mentisca en mitad de la siena. Para todos ha sido mal. Pero para el anciano, más llaves. Lo mismo este año ni hacemos el envuelto. Los hombres estanques se parten la espalda de trabajar los terrones secos. El señorito Ernesto quiere sembrar remolacha. Que le hace mucha falta al país y es un bebé padre. Eso lo dicen muy. Y que van a terminar poniendo una paviva de azúcar. Aquí. Y a los buqueteas. No. Se lo ha dicho a Marqués en secreto. Y al culo se lo ha dicho en secreto. Y a Blas el marquillo. También en secreto. Y así de boca en boca. Y no. Si cuando se entere la señora marquesa ya veremos si no se le acaban los delitos. Las semillas nos las deja como desviado a la azucarera. Eso ya en el trato de Chile que sale su lugar. ¿Qué hace parte de aquí? Con ganas de sacar esto adelante. Ilusión por las cosas que parece que nada se mueve. Si la primera cosecha es buena se puede pedir una ayuda al gobierno. Vemos la gente que está en el censo. Y esas son las orebras que podemos encontrar. Eso de que cada cual venga la caena cuando le da la cancha un sin Dios que va a clases. Así que si sabes de alguien que no se apunta, ya le vas diciendo. Sí señor. Pero lo que yo digo es que aquí la remolacha se logrará malamente. Es que no hay que no se entienda. Siempre mirando al cielo. Pues si no llueve se pone en tuberías. La cosa no es de entender. Pero si usted lo dice, yo voy a echar de la siguiente. Eso se hará cuando yo lo diga. Claro. Entre unas cosas y otras dejaremos de hacer el envuelto con la dichosa remolacha y el deber de la patria. Se sembrará tarde la panza. Y si vienen las aguas malas, se llevará la planta ante el queso nada. Pero no habrá quien se lo diga. Es que no hay que nos entienda. Y esto decís que es pecar. Esos son cuatro gotas. Y solo caen cuando Dios quiere. Y es que la cosa no es de entender. El cielo es como es y la tierra no es pe. Entonces, ¿qué? Ni muelas ni remolacha ni alcalde. Porque los animales han de seguir comiendo. Y las personas también. Y las personas también. ¡Asun matará la ventana a cada vez o hay topito! Y que le puede ser un susto a salbertor right fito! Y le puede ser un susto a salbertor right fito! El que quiera ver al diablo, en tribuna de una cama, que se quiten las mujeres, somos la gente de la cama, que se quiten las mujeres, somos la gente de la cama. Anda y vos presumas tanto, que no quieres el porqué, pues te deshará de bestia, y te vuelven a los pies. Tú te deshará de bestia, y te vuelven a los pies. Chulica más chulica, por más chulica que seas, chulica más chulica, por más chulica que seas, no dejaremos parte, y los peinos cuando llegas. Los peinos, los peinos, los peinos, los peinos, los peinos, los peinos. Se va a quedar con su puerta, es raíso cuando canta, se va a quedar con su puerta, es raíso cuando canta, y cuando llega la hora, el corazón lo levanta. ¡Ahora, no, 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 no! ¡Ahora, Katy, ya te has paucitado! ¡La que no te pasa, ya sí, por esta lujera! ¡Chupa, chupa, a ver si talmente tiene carne! ¡Ahora, no! ¡Tampoco las tiene malas! ¡Uy, Katy, que no puedo sentir el colpa, que te hace el propio murciano, que corra con el bala! ¡Ahora, Katy, ¿se llamas? En los llamados que me conocen, y tú es la primera vez que bailas por aquí, ¿con qué menos no vas? Pues cuando termines ya tres morenas, ya llegas a los vuestros, y que nos dan las presentaciones. ¡No te confieso que la muchacha es rechia! ¡Nosotros sois huevos! ¡Somos de la cuadrilla de Pesto! ¿Habrás oído hablar de él? Porque soy aquí a la vega de toda la vida. ¡De Pesto siempre ha habido que mi gente es formal! ¡Pues quedad dos vueltas detrás de esas tomas! ¡Sabido del tiempo! Por allí hemos venido y estamos campos que largo y haberlo. Calcule que se los tenemos listos para el viernes. ¡Tanto hecho! ¡Y vosotras me vais a hacer morir! ¿A cuánto? ¡Como siempre! ¡Como en el tarde! ¡A seis pesetas! ¿Y a ellos cuánto les das? ¡Con ellos ya les doyó! ¡No menos les das dos duros! ¡Pues menos de doce pesetas no lo he demorado! ¡Pero tiene que estar listo para el viernes! ¡Ha dicho que ha dicho! ¿Y si me voy con ellos cuánto me das? ¡Que no enredes! ¡Que no enredes! ¡Que no enredes! ¡Pues menos de ella se da como cualquier hombre! ¡No hemos llamado aquí todos los hombres! ¡Cuando había algo que repartir poco se nos daba! ¡Y este año que hay caer! ¡Ahora vienen los hombres de escuela! ¡Y a nosotras nos quieren dar lo que los chiquillos querían recoger cargos! ¿Queréis que te paguen lo mismo que los hombres? ¡Si trabajamos como los hombres me parece de ley! ¡Cuando haya que llegar a morir a la era! ¡Mirad! ¡Si no te quedas abogida! ¡No cuentes que te llame para coser sacos! ¡Vente viendo si te trae cuenta! ¡Mírame macho! ¡Que todavía hayan recalagos! ¡Si no me haces estrapando! ¡Ves a tu padre que sobra! ¡¿Por qué no te vienes?! ¡Si nos fuéramos todas ya ajustaría precio! ¡Parece que la tierra es suya! ¡Y cuando se acaben los encalagos! ¡Dios dirá! ¡Eres gracia Betty! ¡Y así de metedada no te va a salir marido! ¡Te encanta que me haces! ¡Segura si se va a llorar y que le toques suerte! ¡Mirad! 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 ¡Si! ¡Si! ¡Si yo me daría más prisa! ¡Pero ya sabe usted que si la señora necesita una mano en la casa grande siempre cuenta conmigo! ¡Y sin eso no podemos quedarnos! ¡Mientras estén mis padres! ¡Cara cual sirve al señor según su estado! ¡Ya lo sé! ¡Anda mujer! ¡Si me sirve yo también porque el señor seita! ¡Ah no, no! ¡Aguá lo peco de mirar! ¡Se puede! ¡Si estás ocupada ya volveré! ¡Te traí! ¡Te traí a este niño! ¡Gracias! ¡Pero ni el último que me ha permitido si la señora lo ha eliminado! ¡No ponen prisa! Otro le llama tanto! ¡Que quería este! ¡Pues ya lo ha oído! No lo he visto, bueno! ¡Por qué parecés tonto! ¡A lo que dice! ¡Que terminaba muy fijo! ¡Y que tampoco le quitabas a su cupido! Y yo me miro ahí y me miro a mi! Si nos conocemos de toda la vida Imaginaciones suyas A mí va a mirar mejor Ahora Y ella dale que dale Que los hombres hombres son Y al final cuando vas a mirar Todos iguales Donde ven unas faldas Allí están ellos Al calorcillo Que no sé Cómo nos reparan más En la salvación de su alma Y usted tía Que de todo se entera ¿Sabe? Si hay buquingis Le ha llegado ya la dispensa de Roma Para casarse con el pequeño En el tío Apolinar Por nada lo pregunto Solo que al haberla sacado En estado Y siendo primos carnales Con eso de que son familia Y lo de la dispensa Se libran de que intervenga la autoridad Pero como la cosa no se arregle Pobre muchacha Pobre Que lo hubiese pensado hacer La que estará casando ¿Y el tope? Pero mi tía Reverio Es cuando no quiere responder No responde No responde Que antes había un torero muy famoso Que se llamaba Ricardo Villarca El nombre se lo puso a su abuelo Que era libertario Y lo hizo más que nada Para fastidiar a la familia Y a los del pueblo Porque en aquella época Se ponía el nombre Exacto el día Y él dijo Que no Que él le ponía El que le daba la gana Dedicado Al cóndez De Villapabierna Propietario De la potra De la potra Baratísima Prepárese Unos pedacitos De hielo Unas gotas De curacau rojos Una cucharada De vermut blanco seco Y una copita Evita De buena Cinebra Agítese Fuertemente Sirviéndose Muy frío Y añadiendo Una Aceituna Tenemos la aceituna Unas gotas Unas gotas Todavía no Madre ¿Dónde andáis Bainando ahora? En Villanueva Ahí venime A cuatro días ¿A solo? ¿Con cuál? ¿Qué es cuál? El hijo de Antonio El pebrero ¡Ay! Que más descanse ¿Estaba jugando? No ¿Estaba muy callado? ¿Qué estoy pensando? Pues anda con cuidado A ver en qué piensas ¿En qué piensas? Dígame una cosa Madre ¿Qué? Dígame ¿Qué tenemos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tenemos? Sí Dígame ¿Qué tenemos? Los animales Y la huerta Para comer La casa Del amo Si yo digo Que quiero irme ¿Qué tengo? ¿Qué vas a empezar? Es que no hemos pedido Bastante No me refiero a eso Ya sé que de eso No se habla Refiero a que no tenemos nada Y a la propia Que dinero Aquí el dinero No sirve para nada Pero el mundo No se acaba Allí Acuérdese de lo que dice Padre La tierra redonda Que la tierra es redonda Tu padre no ha dicho nunca eso Eso lo dirá Tu amigo Juan ¡Qué menuda fiesta! Y se va a salir a su padre Que quería arreglar el mundo Y tú ¿Para qué quieres Que la tierra sea redonda? ¿Qué quieres? ¿Venca? No quiero vercar Quiero poder pensar en irme Quiero llegar a tu aporte No te dame parado ¿Cómo te vuelvo a ver Hablando con la hermana del portugués? ¡De bajo a mano! A mi pueblo de mi pueblo Llega para cuando la familia del portugués Y su dichosa hermana Y este año llegaran antes Porque le tenían que vender unos bienes O algo así Y trajeron banderitas de papel Y cosas mal a las fiestas El portugués dice que es portugués Pero el portugués es obviamente de Ponferrada Pero dice que el portugués No casi vende más La faena de total es la venida Y para premiar es muy importante Llevar con la pareja La chica Nos solemos poner con las chicas Y los chicos Como los chicos A mi me gusta mucho ir Conte pareja con la gente Porque nos rimos mucho Y al final de la jornada Los riñones de mis duelen menos Aunque ahí ya están los riñones El día que viene En el otoño también Yo suelo encontrar La flor que yo llamo de esparto Este año me encontré Estos viendo para las cuevas No os preocupéis Que luego las veréis Y entonces le llega el señor Martial Y me dice Mira Cosme Para labrar derecho Hace falta puntería Y yo le digo Sí señor Echas la vista un punto lejos Pero cuanto más lejos mejor Porque si lo echas cerca Se te puede torcer Pero si fijas los ojos Allá donde la pirada Te salen los surcos derechillos Y luego hasta nada Hay que sujetarlo con fuerza Para que no se te vaya Y yo le digo Que sí señor Que así me lo enseñó mi padre Y yo así no le enseñaré a mi hijo Y ahí fue cuando le dolió Y eso que yo lo hice sin malicia Que no puede estar uno pensando Todo el tiempo en los muertos Y al que más Al que menos de todo Se nos serva a alguien Y aquí seguimos Pero entonces me di cuenta De que no era eso Lo que quería contarme Porque no es cuestión De hacerme llamar Para si llaman a la torre de la faena Le tiré de la lengua Que el hombre me tiene de él Y entonces ya me lo vi Mira pues no Si don Roberto se muere Y se hace cargo de esa mala bestia Aquí no va a haber Quien pare otro inviado Así que yo me marcho Al pueblo de Alago Que tengo familia Y necesitan un mayoral Va a dar a hacer falta manos Como terminéis con él aquí Me mando a su pie ¿Y la que te dice? ¿Qué le pasa a la gente? Es tu novia Esa le negrina Que no se entere tu madre Eso es como cuando llueve Por mucho que te empeñes No se puede ir a la hora Porque te aprecio y te lo digo Porque te quiero oír Y de marchar ¿De marchar cuándo sería? No hay prisa Por San Juan Cumple el contrato Yo ya he dado la misma casa Pero tú te marchas Cuando terminéis con él aquí O cuando te pimpes Tú quieres salir de aquí ¿Verdad? ¿Y ese pueblo dónde queda? A seis de cuatro cosas Para que te hagas una idea Me las hago con el rumbo En dos horas Y ya está yo Para ver dónde andaremos Todos por San Juan Mamá Que este año es algo quinto No pastiles Ya ve usted Hay que ver Cómo se pasa el tiempo Entonces sí que se acordó De su chico Román Que si no se hubiera goado de la poza Ahora estaría casado con Berta De estos por San Juan Hará dos años Dos horas con el rumbo Son como no irse de aquí Le pregunté al portugués Y me dijo Que este pueblo y ese otro Son como un garbanzo Y otro garbanzo A la petir y se lo meté Para que no se hiciera ilusiones A la petir y se lo metió Ya va Eran para quien era Pero cuando las cosas vienen de Dios ¿No hablas de eso? No, así no me importa Si después de dos años Gana San Juan No voy a poder acordarme Ya ves Ahora Ahora me alegro De que no me dejaran Ven de vuelta Siempre es mejor Acordarse de lo bueno ¿Tú crees que yo hubiera sido Buena casada? Y lo será Sigo de tu mamá De pesera No serás de pesera Y todavía es pronto Demasiado pronto, ¿no? No digas batería Bueno, lo mismo da Estás para ti Yo pensé las tú La primera que la puse Bueno, eso nunca se sabe Las cosas como se hacen se deshacen Y si te casas ¿Cuánto es que yo? Bueno Oye Ya está escrito Bien Imagina que ha de ser Primo, nazi Mujer ¿Qué cosas tiene? Eso dijo Pero cuando era lo que Almano dijo Un decir es un decir Entre parientes Y si no No hay dos cosas Que una mula volada Cuando no quieren ir a tiro Se echan y dan una vez Eso se vale la reata Cuando parece que se anima Las olas con las otras Los remanos cuando van a solas Eso ni para las mulas Ni para las mujeres Ni para los hombres Es bueno eso Dice solo por los campos Porque se animan A los pensamientos Que te crece la mujer Y yo os lo diría Pero aquí no decimos Otras cosas Y todos los nuevos Estreñimientos Acabaron con Laxin El burlante ideal Son pastillas Son pastillas de confitura De un gusto Sagresísimo Que oran Sobremente Y totalmente Inofensivas Recomendadas Por los mejores médicos De Madrid Son patria Alonso Y bueno los pequeños Sabéis que los pondría con un toro ¿De qué? El glitrofosfato granulato robinus Es un glitrofosfato de soda y cal Que por otro aquí tienes como la divina y la deuda esterna ¿Qué es eso? Algo primario Pero que te tomas dos o tres potxadillas después de quedar comida y consumidas comida continuo ¿Y lo trajezado? Por supuesto Aquí tengo El ronflip Artista americano Tiro el pobre Por los que mirolete Que feo A 40 primeres Y la deuda Y la deuda Y la deuda Se me ha acabado Pero me queda El No lo encuentro ¿De qué no tienes ahí más cosas? Perceba burcora El jabón Es un jabón Que tú Te manoseas las manos Y esto es aquí una copiña Que te deja los manos muy suaves ¿Por qué me huele? Por una mano ¿Otra? ¿Dónde haces? Y esto La Cafetería Express Tú Echas el agua Esto Es de rojo Esto se abre Y tú aquí echas el agua Hasta que toques la cuerda Esta tuerquilla Luego pones en medio el café Esto lo cierras Es que no puedes más Después esto lo pones al foguillo El agua se va a poner Y sale por el otro lado Y está riquísimo Es por el dedo Pero sabe mucho Por qué es el cruchero Y aquí tengo Esto Esto Uno para ti Un regadillo De por tu diseño Espero que os guste Nos vemos rodillos Gracias 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 ¡Ay! ¡Ay! Este es el señor Elicio, don Ernesto. Ya la he visto en su hijo. ¿Y qué problema hay, Elicio? De nada, don Ernesto. No soy usted a buscar ya los papeles de mí. Pero por su caso aquí le traigo a estos, que para el caso son los mismos. Hace veinte años que tengo arrendadas esas treinta panelas de charla. Y las he estado trabajando, como quien dice hasta el taller, ayudado de mi hijo. Ahora el muchacho se ha casado con una de Villanueva. Y salgo a vivir con los padres de ella, que tampoco pueden valerse. A ver... ¿Quién se encarga de las labores? Mi hijo era un muchacho de Villanueva. Desde que me manqué la cadera, casi no me faltó. ¿Y su hijo le paga usted? Es el único a lo que me queda. Un hijo no deja que me nunca su padre. Es que termináis creyendo que las tierras son vuestras. Hacéis lo que os da la gana y eso no puede ser. Escucha, Elicio. Tú por tu cuenta no puedes ir subarrentando esas niñas. Así que ya le estás diciendo a tu hijo que vaya levantando el tenderete. Y que si quiere la voz que venga a hablar con Patiano. Que aquí sobran tareas. Pero de que danse niña a hablar. Que ya tengo apalabrado el terreno. Y guardas esos papeles. No seas idiota y no te creas lo que no es. Me llevas lo de perder. Para Pascua os quiero fuera de ti. ¿Entendido? Señor Elicio. Dígale a su hijo que venga a verme. No, padre Elicio. ¿Tú crees que no lo vues por ser muerto? Está muy malo. Ya ves. Era de mi equipo. Bueno. Pues a ver si se pasa junto al invierno. ¿Se encuentra usted bien? Sí hijo, sí. Pues aquí solo se queda uno hasta que se va. Yo me quedaría creo. Tengo cosas que hacer. No. 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 luego no parará. Debo pasar una vez y otra vez y otra vez. Debo pasar desde que no haya calor en el cielo hasta que no haya calor en el cielo. Debo tirar de ese trozo de madera que tiene piedras pequeñas hacia abajo y que araña la tierra y separa las espigas de los granos. Y luego lo que queda de ella se mete por mis ojos y por mi nariz. Y sería mejor estar muerto que seguir andando. Pero ese trozo de madera solo lo arrastro yo, porque soy el macho. Ellos me dan agua y comida y sacan fuera mis excrementos, porque soy el macho. Y en los momentos de más calor yo doy vueltas arrastrando el trozo de madera. Antes había otros. Pero ya no. Por eso ellos tienen a veces que coger los otros trozos de madera que añaden a mi edad. Tengo sed. Estoy viejo. Y me cuesta solo el cazar con los aleos. No puedo ver. Me duelen los dientes. Me cuesta caminar. Pero si yo no llevo el trozo de madera nadie va a poder hacerlo. Ellos dependen de mí para su comida. Porque ellos viven de los granos que se separan de las espinas. Igual que los pájaros. No puedo quedarme aquí. Es mejor seguir tirando hasta que ya no pueda más. No quiero que me vendan. Prefiero morir aquí. He oído cosas de otros machos que venden a tratantes. Que les hacen cosas horribles para que parezcan jóvenes. Les cosen un alambre por debajo de la piel. Y así, cuando les dan una palmada en el lombo, vuelven locos de dolor y echan a correr como si fueran jóvenes. Al día siguiente reviviendo. Pero ya los han vendido. Esta gente no hace eso. Ellos solo arañan la tierra para sacarlos de todo. Y nada más. Ellos son animales. Igual que yo. ¡Pío en mí! No veo tus correas. Pero sé que las tienes. Llevo notando que tu sudor se meta con mi sudor. Que no hay ninguna diferente entre nosotros dos. Vamos, tira. Siento lo que voy a hacerte. Pero no puedo más. Ya no puedo más. Ayer me quise llevar cargas de un lado a otro. Todo vuestro mundo lo colocáis sobre mi lombo. Y ya las patas no me responden. Otro calor. 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 El peso de tu trozo de madera pesa como el peso de todas las horas de mi vida. Y como el peso de todos los trozos de madera de todos los veranos. ¡Vamos, Ale! ¿Qué haces? No hay que acabar esto. Yo voy a lo que se podrá acabar mañana. ¿Rafael en la mañana? Sí. Nosotros llevamos 20 días trabajando desde el alba hasta la medianoche. Y se nos va a volver más bajar a cada uno de los días. Ayer hicimos una fiesta en este pueblo. No se si está más enterado. Para despedir a los frutos. Parece que no has nacido más que para trabajar. ¿Como todos los cristianos? Sí. Los demás cristianos. Cuando hay fiestas, vayan y ven. Y tiran. ¿Como? Con estas nubes no tienen que atrever que andar por los suelos. Que como nos pille de pronto una tormenta, ya le dirás tú que se come aquí dentro de tres meses. ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! ¡Tira aquí! Déjalo, hay que acabar esto. Tú no estás bien. ¡No estoy mal! ¡No estoy con miedo! ¡También me dé el mal! Ya sabía que esos salarios serían para ti. Hemos tirado juntos desacuerdas hasta que se rompía nuestra sangre. Ahora yo estoy muerto. Y tú te llamarás a ver fin. Porque todos los que tiramos desacuerdos nos llamamos a ver fin. Para que la gente no se confunda. Yo he sido a ver fin. Y toda tu gente a bebido mi sudor. Ahora tú serás a ver fin. Que ya no hay más animales como yo. Porque todos murieron. Tú no durarás mucho. Tienes mal una pata y será mejor que te sacrifiquen y se coman tu carne. ¿Por qué la vas a sufrir estos días? Ando mal. He bebido mucha agua y me ha sentado. ¿Y por qué no has dicho nada? ¿Por qué quieres que se lo venga? Por salir mal. Seguro que te he dado unas hierbas de esas. Y te ponía como un tono. Esto no habrás que esperar. ¿Quién me ha sentado mal el agua que he bebido? Eso te pasa por beber agua. Si bebieses vino como las personas decentes. Y tú antes de dar a ti pañera de muchos. Ahora yo estoy muerto. Ya no hay más caballerías en el mundo. Y después de esta miseria van a venir más miserias. Y los de tu gente van a tener que comer lo que arranca el suelo. Y enterraréis mi carne para que no se pudra el sol y no venga el desalbaño. Y ya no volverá a caer la lluvia sobre mi carne. Ahora estoy muerto. Y no he podido terminar la faena. Pero he sido un buen macho. Y durante muchos veranos os he servido bien. Adiós. Pacián. Adiós. 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 ¿Tú dónde lo has visto? ¿En la fragua? ¿Dónde va a ser? ¿Y qué te ha dicho? Nada, me preguntó por ti. ¿Como vas diciendo por ahí que somos novios? ¡Que digan! ¿De a ti qué te parece? Nosotros somos novios. Lo veremos, cuando lo dices. Si tuvieras un buen jornal, podrías ser mi novio. Eso lo decirás. ¿Con eso no te quiere mi tía? No es por eso. Es que tu tía es una sesa y una veana. A mi padre tampoco le gusta que vaya contigo. ¿Tú sabes las cuatro reglas? Ni falta lo que hace. Es que dice el brusco que si sabes bien las cuatro reglas, te puedes sacar un cursillo de esos de capataz, que los han estado. Y le hace mucha falta al campo. Gente con algunos estudios que sepa cuándo hay que echar a los venenos y otras cosas que yo no te sé explicar. ¿Y que él la suelta muy bien? ¿Por qué no te aceptas irme de razón? Nos ha volado con el brusco. Y eso es lo que le están diciendo a las chiquillas para darle al país. La aleja. Pues dile a ese pájaro que sea el mejor ojo y que se busque una despedal. Pero es que tú no quieres ser nada en la vida. Yo soy Cosme. ¿Te parece poco? Tú lo que eres es un animal. Tú no eres mi novio. Pues no seré. ¿Qué? ¿Qué? Te voy bien o caliente, con azúcar, para quitar el frío? Bueno. No te hagas el frío de contarme. Don Ernesto me ha contado de... Dice que para septiembre tiene que arrendar las vueltas de esta parte. ¿Y qué entra a la casa? Que no se puede hacer lo de la mañana. ¿Y nosotros? ¿Podéis irnos ante eso? Venga, hombre. Pero si lleno más que quieras. ¿Y qué quieres que haga? Podrías haber dicho que no, que para eso eres el dragón. No soy el encargado, no el dueño. ¿Por qué nosotros? No sois vosotros. Es esta tierra. No querrás que ven a los de la vela. No, no es la tierra. ¿Qué quieres hacerme nosotros? Me lo juro desde que lo fui a mi hermano. ¿No le gusta que esté por aquí? ¿Eso es lo que pasa? ¿Podría haber ido a por la puerta de donde porciar? Eso tampoco. Yo tengo manos para ponerle a trabajar. Y para ir a donde sea. ¡Ya se va! ¡Y el pequeño de aquí puede! ¡Cámonos diez! ¡Guarra! ¡Déjale! ¡Lidia! ¿Qué? Quiero hablar contigo. ¡Coy ya, Lidia! No digas bobadas, señor. Bueno. Tal vez tú podrías quedarte. ¿Podrías quedarte? No sé a qué te refieres. Podríamos casarnos. Hombre, muchas gracias por tu caridad. Mira, yo ya no sé lo que tú piensas. Llevábamos cuatro meses platicando cuando se murió mi madre y hemos seguido lo que se podía. Yo quiero que seamos familia. ¿Te lo propusiste a tu hermano en esta hora de que nos echara? ¿Qué pasa? ¿Que te pensabas que iba a decir que lo que tenía aquí mis hermanos fue mantenerme? ¿O es que te amanezca que estén aquí mis hermanos? ¿Por qué no estás diciendo estas cosas? Porque estoy rabiosa. ¿Por qué esto significa que pierdo a mi hermano? Pero tú mereces. Tú eres su amigo. Te deberías dar cuenta. Cuando no tiene nada que hacer, se queda quieto. Como un gato, mirando a la carretera. Y nos quitan eso. Mi hermano Juan sella. No lo volveré a ver. Esa es la vida de tu hermano. Mi hermano ya no te queda para pensar qué va a hacer con su vida. No está pasando más. Como todos. Porque tu hermano debería hacerle buscar a alguien con quien pasear por la carretera. En vez de llegar a un plato. Desde luego. Que poco sexo tienen mis dos hombres. El invierno del pueblo llega pronto. Para noviembre. En diciembre ya tiene que estar semblado el campeón. Y por nada las vides. Se cogeran las batatas y las nueces. A mí las nueces me recuerda a algún velatorio. No sé por qué. Pero ese yo creo que el invierno se mueve demasiado. Porque los abuelitos se meten en la cama. Con la sábana hasta arriba. Y se van apagando poco a poco. Sin embargo hay otro en el pueblo. El brusco. Te dice que en invierno le nacen más animales. Y dice que él no se da bien. Sino que hay que saber tratarlos. Como lo que la mujer. Porque si tú le gritas a la mujer. Pues la mujer te va a volver a gritar a ti. Y es que eso. Eso es muy bien. En el invierno también hay matanza. En enero. Que se te pasa el mes volando. Claro. Si hay algo que matar. Porque yo he visto al ganado cavar entre los gastrojos. Y lo único que encuentro es grano. Y es que el grano es una mala llave. Gracias. 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 Y es que el grano es una mala llave. ¿Tiene usted signo? Sí. No. Pues no se vaya a dormir todavía. Ya no tiene que echarle ojo a las cabras. Y yo estoy terminando la pena. Ah, ya. ¿Pero qué hace? No los oigo. ¿Qué no les oye? ¿Qué quiere usted de ir por la tierra? Shhh. Se están quejando. ¿Pero quién se queja? Vamos a ver. Los grano. Se quejan de frío. A los de Cebada no se les escucha bien. Pero dicen que este año va a venir malo como no se caldén. El que se va a quedar helado es usted, como no se levante del suelo. ¡Cuenta! Claro. Pero los de Alfalfa también lo saben. Y dicen que da igual. Porque luego va a venir la piedra y se va a estropear la cosecha. Y el de por mayo será. Ah, repárate. Déjale hacer tonterías. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Aquí ya saben lo que se puede que os vayáis a hacer. Ya. Si yo ya se lo digo, pero... Se va a venir la piedra. Y los del candeal también lo saben. Malo. Malo. Que sí, padre, que sí. Que por mayo, que ya me lo ha dicho. Total. A mí ya me da igual. ¿Se encuentro usted bien? Sí, hijo. Sí. Si me dejo aquí cuidando los animales, no se me tira al suelo a comprarme las posturas. Las cuida. Si yo le mandaría a alguien, pero es que haya escampado y no tengo quien lo haga. Y si mañana vuelve a querer agua. Lo mismo nos pasamos toda la semana mano sobre mano. ¿Usted me entiende? Claro, hijo. Claro. Que por mayo será. Y cuando lo dicen ellos... Y no hablas de tonterías, padre. Que con usted hay que tener más cuidado... Que con un niño chico. Y no hablas de tonterías. Que con usted me entiende. No es de mi primo Nati, es de Irene. Querida amiga, tengo tantas cosas que contarte que no sé por dónde empezar. Lo primero es que he ido al cine y no te puedes ni imaginar cómo es eso de meterte en una sala oscura y que se te aparezcan los artistas en colores y las casas y los riros y los campos y todo lo que te quieras sacar. Debe ser de bonito. ¿Y el colores? Interfortunes, que se te ha llegado de las cosas, se comprobarán y ir a marchar los películas en el botón. No será verdad. Anda, sígueme. La película que más me ha gustado es Ana y el rey de Siam. Ana es una maestra que se va muy lejos, a lo ambiente, a dar clases de todo a los hijos del rey y se enamora. Los hijos no, ella y el rey. La que hace de Ana se llama Irene. ¡Bunne! Que lo estoy copiando del programa, pero dice el señorito Carlos que se dice tal, con A. ¡Bunne! También dice que me parezco a ella, así que ahora me llamo Irene y además de caligrafía. ¡Me enseña otras cosas! ¡Vaya con Irene! ¡Esto no se lo piensa! Es muy simpático el señorito y me tiene mucho cariño. Me ha pedido que vaya con él el miércoles, que viene a ver una que se llama... ¡Perdí, tío! Y yo le he dicho que no, porque a la que se entera, la Marquesa me devolvía al pueblo en un vecino a menos. Carlos tiene más el aire de Alfredo Mayo de muy joven. Claro, que tampoco sé si sabes quién es Alfredo Mayo. Pues no se da pico ni nada, te lo digo. ¿Tú gracias y se casa? ¿Qué? Irene, que dijo la señora Marquesa. ¿Tú has querido su simple? Pues no se casan a la Valle de Reyes. ¡Que las películas! ¡Eso solo vamos a las películas! No sabes el disgusto tan grande que me ha dado saber que no te dejan venir a trabajar conmigo. Tú te lo pierdes. Así que... Ni gana. Que para ver el campo y colores, ya lo giro por la ventana. Tu incondicional amiga que sabes que lo es... ¡Iguene! No, 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 no. Ya lo hizo, ya lo hizo. Ya me quedé VRC. A una buena pregunta, no, nuestra qué dejamos acá. Es especial principes, porque lo vamos a trabajar así. Están encantan. Ya, gracias la violencia grave. Chas Racing ambas y Y fuera que se le forma a Nicomérez Gómez Sánchez por causa de haber fallecido de su muerte, pero que dejó como en seres en su casa. Primeramente, una manta de palencia, 83 pesetas, un ule de mesa, 25 pesetas y... Lo que esta escuela hace un total de 744 pesetas. Y ahora ponedme, digo yo, Paciano Gómez Pérez, haber recibido todo cuanto que era anotado en este juicio, y hacerme cargo de ello hasta que llegue la certificación de esta ministra. Y por ser así, y estar conforme, la acepto y firme. Recibimos. Ponga su nombre allá abajo. ¿Necesitas agua? ¿Qué quieres? Ya estamos terminando el trabajo, ¿eh? ¿Qué mortal para la que más? Me traje dos domingos. Perdóname el costo mañana. Toda su vida trabajando como un animal y se va al autero con ropa que no sube. Voy a atender a la gente. Vuelve pronto. Por favor. Por lo contrario. El pago. Gracias. 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 ¿Y tú los salmientos? La piedra calienta más. Ya, pero los salmientos le viene mejor. Que este carbón no nos va a durar mucho. ¿Quién te lo ha dado? ¿Y tú los salmientos? Y yo era pobre a los desacruidos. Les hacía falta ayuda. Como no tengo que darle, me han dejado que me traje a los salmientos. Esa gente lo está pasando mal. Otros nos pasamos peor. Ay, Juan, no sé si eres bueno o eres tonto. Si no podías haberte acercado, podría que no me ha quedado tanto frío. Sí, habrás puesto las manos para agarrar los nudos helados. A ver, enséñame la. Por la cenada has ido. Para tener con qué calentarla. No es nada. Con el frío no duele. ¿Cómo te has hecho esto? Madre de Dios. Si serás alemán, no me lo pensabas tú. Mira, eres pobre niño, ¿eh? Trabajando ya lo he hecho. Y este carbón, no me digas que es de piedra, porque ya lo voy. ¿De dónde lo has sacado? Pues ¿de dónde lo voy a sacar? De la casa grande. Subido, Peri. Voy a poner un emplasto de carros y manteca, que es lo único que me queda. Pero ahora lo pateamos. Pateamos no puede dar que droguen los suyos. El alma, mi donada. Y un hueso de finaza ensalado. Una bolsa de patatas. Y dos huevos. Uno pa' ti y otro pa' el niño. Ah, un gaso morcillo que se me olvidaba. ¿Qué había pensado yo en dejarlo pa' el domingo? No vaya a ser que no pongamos malo en la ratón. ¿Qué? Hace lo a gusto. No quiero que piedras de goza por allí. Solo que no haces tu ayuda de esto, no pasa frío. Trabajar. Viendo a manos. Anda. Y te lo dices precisamente tú hoy, calamidad. Ya sabes que cuando te acerco, a mí a las primeras. Si tengo que ir a la venta, junto se me han caído los anillos. Y si solo he encontrado una patata arrugada por buen actino. ¿Y tú cómo te querés por pasar los internos en mi que yo cuento tú no sabes? Por mi gusto no fue. Pero es que se me revuelve la sangre y que le vayas a pedir a esa gente. Ahí tíame, mi goña, ya puedo que puedas marte. ¿Tú y yo sabemos por qué lo tiene? Mi padre también lo sabía. Está de ciego que te entiende bien. ¿Lo sabemos? Sí, tú y yo lo sabemos. Pero no me mametas al chico con historias de entonces. Bastante frío que le da. No va a ser tan orgulloso que puede ser. El invierno no va a durar mucho. Y pasear lo que ha dicho que va a necesitar. Así que ya te estás curando esas manos, que así no nos vales. ¿Cuándo decirse qué? Pues cuando llegue, ya llegará. ¿Qué? ¿Vas a casarte con Pacea? Pues, Pacea no tiene culpa de nada. Es tontería vivir en salada. ¿Y tú? ¿Y vos qué? ¿No te echan novia? Es pronto. ¡No te haces prisa, no te heces adelantando! El chaval sigue saliendo. En agosto la perdí ni tocarla, que están las bolladas tierras. En septiembre las tótolas se van de retirada. Y en octubre, las primeras perdices por balador. Para ir al campo hay que tener talento. A don Ernesto, al que ya todo el mundo le llamaba el remolacha, se le metió en la cabeza que tenía que enseñar el coto a señorones, amigos suyos. Le había dicho que el que más sabía de caza era Juan. Así que cuando llegamos el nique y yo, se puso a gritar. ¡Tú bueno! ¿Qué va a decir una señora tan importante que debe conseguir levantar la perdí? Es que aquí no hay hombres. No se preocupe, don Ernesto. Que el chaval conoce el ganado, sus trunchas y sus creencias. Pero no era el hermano de este el que sabía. Y sabe, don Ernesto. ¿Qué sabe? A ver, chaval, tú qué dices. ¿Por qué no ha venido tu hermano? Pues todo, se le habrá de preguntar a este Abel. A ver, mocoso. ¿Tú sabes por qué el remolacha le ha puesto unas vallas al monte? Deja en mi paz. Porque se cree que las perdices son suyas. Y las escobas, las jales y las velas. ¿A ti qué te parece? Pues que si no son suyas, como si no fueran. A ver, mocoso. ¿Tú sabes que han hecho estos señorones amigos del remolacha para tener unas escopetas tan brillantes? Que se entere que ya no está bien. Mira que... Si se levanta el alba y va por la peliz con los amos, ya tiene que dar paz a ver las cosas. Ya vale. Oye, dejo que bañas. Pero si te pide a tu alba y me dices que no. Que tú tienes todas las cosas. Si te preocupas por mí, les dices que la peliz hay que sudar a la ladera. Y no esperas la atención. ¿Juan? El chaval viene conmigo, Ernesto. No pase cuidado. Nosotros les buscábamos la peliz. Se la levantábamos y ellos la mataban. Tiene gracia que el animal se canse buscando a la gente en vez de que la gente se canse buscando al animal. El pobre Niki se pasó un día jodido. Perdía la paciencia. Mira que son paludos. Les daría igual que les soltara la media docena de pichones en la ladera. No, tenía razón, Juan. Punto por punto. Dice el señor ministro que de esta vez me ha dado ocho pájaros y que eso no lo hemos traído cinco. ¿Eso dice? Pues dígala, señor ministro, que vaya a la vez. No eran las cinco de la tarde cuando se cansaron los señores. Estuvimos hasta las siete buscando las piernas que faltaban. La más hermosa había caído en la charca. El Niki se emprendió en conseguirla. Y mira que le insistí. Que te vas a poner como una sopa, muchacho. Que ya verás tu hermana cuando te vea aparecer. Les vinieron aquí en los cuartos para terminar el invierno y pagar algunas deudas. Pero aquello del agua les dio que sentir. Menudo susto nos dio el condenado chaval. Y como a la calentura no bajaba, vaciándonos se empeñó en llamar a don Benigno, al médico del señor. No escucho lo que tengo ahora. Pero hablo es. Yo ya no sé lo que piensas. Pero para mí es como mi mujer. Y el muchacho y tú sois mi familia. Los cuartos que tengo los estaba juntando para la boda. Para comprarte un vestido nuevo. Para preparar mi herida ese día. Ahora dime tú si es mejor ocasión de gastarlo que llamar al médico. Pues así sea. Don Benigno nos dijo que el niño tenía gandios. Y que eso es el abiso del vacilo. Tuberculosis. Así que nada. Que el niño coma más y más variado. Una naranja para el desayuno y otra de postre. Y si la fiebre no remite, penicilina. De postre. Hay que tener un rostro. ¿Y de dónde voy a sacar ya una naranja? Y una penicilina. ¿Te voy a morir? ¡No! ¡No es grande! Eso no es grande, locura. ¿Y tú para qué, Don Juan? Y no me vienes así. Ya me estoy echando yo todas las culpas. Si no hubiera sido con las perdices, por otra cosa hubiera sido. Ya, pero no se me quita de la cabeza que yo le deje ir. Yo también le deje. ¡Eso! Vamos a ver qué tiene más delito. ¡Con las criaturas! Don Juan, cerca de la casa de la tía Socorro. La dice que ahora no tenemos que pagar nada. Y que ya humanearemos. ¿Vamos a tu prisa? Siempre pidiendo jabones. Mientras haya buena gente. La tía Socorro hacía las tomadas con honras de verdad. Lleva de churro, manteca de vaca y un clavo mozo. Lleva de churro, manteca de vaca y un clavo mozo. Pero además, tenía el dolor. Dicen que abuelen el viento de su madre. Hay gente que se hace mayor la primera vez que va a la discoteca. Y vuelve a hacerse mayor la primera vez que alguien le dice, ¿te quiero? Y vuelve a hacerse mayor la primera vez que encuentro en trabajo. O cuando termina la universidad. Yo, la universidad, la terminé el año pasado. Y todavía no sé si soy mayor ni si llegaré a ser vago un día. Supongo que eso cuando te pasa es algo. ¿O no? Yo, la universidad. Envíete agua. Asciende bien al juego, que has tirado el renuncio ¿Qué renuncio? Que te ha ido muerto Ya has tirado la chota Y pasa la bota de vino, porque se me está haciendo esparto la balanza ¿Cómo que tal? Es que me lo voy a dar a favor Es que me he visto tina para acompañar Es que a ver el malo se va a ir así Hay que quitar el A de Oros ¿Por? No me pese el infique, no dejes que le mando un canso Si yo sé que tú tienes el A de Oros, tengo ventaja El que tiene ventaja soy yo, que tengo las de Oros Más ahí que te mando el A de Oros Quita las de Oros y le des el pierdo otra vez Pues pásame la bota de vino, porque se me va a borrar Muchas cosas son las que tú quieres Así que aquí, hasta poquito Me dice la prensa La Dirección General de Sanidad Ha decidido declarar libre la venta de penicilina Dentro de pocos días se publicará la bota ¿Penicilina? Es uno que te ha ponido en la tía, ¿no? Sí, eso está bien Así es que la necesita, pues la compra ya está ¿Que la pago? Claro ¿Y qué más? Mira, es Buen los aires En el día de ayer Han salido de este puerto Tres buques Cargados de tinta Con destino a España Con un total de 1,7.057 toneladas Y eso, ¿cuánto es? Aguarda, que voy a hacer las cuentas No puede ser Espera A cincuenta y cinco tíos por manera A cincuenta y cinco tíos por manera A cincuenta y cinco tíos por manera ¡Tiene un salido! ¡Me gusta bien! Pues ¿cuánto es? Trescientas treinta y cuatro mil Trescientas veinticuatro paneras Me pareces el trigo que se puede dar en este fondo ¿Vos? ¿Y qué van a hacer con tanto trigo? Eso se lo comen en Madrid uno para un mes Lo es que entonces no la ha de liar El trigo de aquí Es que la capital no se la abre Y en cambio se vive como los ángeles ¡Hombre! ¿Qué? Yo tampoco, pero... Aprende digo yo que se me hace la pena. Eso lo dices tú, porque tienes vueltas pañales, Luzco. Anda, sacate algo. Digo yo que... ...tres quinta mil... ...mariagas de chilo. Mas lo que ellos se crean... ...es el cumbrante de Argentina. ¡Me caen! ¡Con espíritu de vuelta hasta el primer día de la mañana! ¿Cuál? ¿Qué? ¿Acuerdas de eso que decía el periódico? ¿Lo del trigo? ¿Qué trigo? Eso de que iban a traer de Argentina mucho trigo. Pero eso es pa' madre. Lo de aquí es pa' nosotros. No. Vamos a ver. ¿El pan de dónde sale? De la harina. ¿Y la harina? Del caldeal. Del caldeal. Del caldeal. Del caldeal. De la tierra. Tú echas la semilla... ...y de la semilla crece el caldeal. Y después quitas las malas hierbas. Siegas. Trillas. Y recoges el grano. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿El grano dónde está? ¿La tierra dónde echas la semilla? ¿De quién es? ¿Quién? ¿De la marquesa? ¿Y el grano también? Sí. ¿Pero el que siempre haya botado la faena quién es? Pues algo le tendrá que tocar. Procura no decir estas cosas en la escuela. Te tengo hambre. Por otro lado le comience hambre. Y ya le podrán la mirar. La alta y la rosa. Toma la cara atrás, vamos, dímelo, ha mandado a ti porque eres mi prima, ¿no? Tengo de donde cosme, que esta noche no ha dormido en su casa, están su padre y sus hermanos, buscándole por la pinada, no vaya a ser que se le haya quedado el pie en alguna trampa y haya tenido que pasar al castro Pues que no le busquen ahí, que no le van a encontrar, ¿pero tú qué sabes? Te crees que se le importa, y tú tampoco eres tonta, y su padre, se ha ido con la portuguesa, y se ha ido porque le ha dado la mano, porque esto sería andar pensando otra cosa ¿Y si le ha pasado algo? Por el caso, yo ya no la idea de que se ha muerto Eso sí que no lo digan ni el trama, ¿eh? Ahora que yo no voy a llegarle, ni una de arriba, y me pienso que habrá de decir tantos Con el tiempo me tengo que ir de aquí, me muestro, anda, ya verás cómo vuelve Si no, tal diréis un año Anda, y no me mires con esa cara de pena, que da primaverde Tengo paella, porque ya te estás lavando Mujer, no te pongas así Mereces, tan solo, que mereces No hay cuidado La pareja de los civiles ya está avisada Y el forestal que me ha oído de dejar a perder Así que si le ponemos ganas, nunca habría los enemigos visto Aquí debajo hay agua, aquí Cuando hayáis dado con ella, ponéis un trama, como de metro y medio Hasta que vengan con la boda y el resto del tubo Aquí no se cava ¿Y eso quién lo dice? Juan, aquí no se cava porque debajo pasa el regato que alimenta el caño del polvo ¿Y eso qué? Lo que Juan quiere decir Es que si secamos el manantial, la gente se va a quedar sin agua Es que no hay un río A media hora atajamos O es mejor Eso ha sido las mozas hechas buenas piedras Además, que a mí nadie me asegura que si picamos aquí se vaya a secar ese chorrito Yo sí que lo sé Y mi padre está ahí lo sabía Baja por aquí Cruzas a los bazarías al Pertegal Y vuelve a salir en el polvo Siempre ha sido así Tú bien querosa Me estoy cansando Tú sabes de quién es el Pertegal Y la loma Tú sabes de quién es la loma A hola Mariano Que te envíen el teclado Te envíen el teclado Te envíen el teclado Cuando tus hermanos te han sido las a la boca Cosita de una escalada de Dios y en todo lo que está escrito Si no quiero volver a este Si te envíen el teclado Y contigo yo andaré nuevo al ser Si no fuera por el apego que te tiene mi tío Ya sabes que es que hacía de finales a casi el primer Pues sois todos iguales Y aquí saltos monos Con mis santos cojones Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa María Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa María Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa María Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Santa Vico Virgínum Miseranovis Rezábamos para que lloviera Y luego para que dejara de llover Y si la gente enfermaba Rezábamos Rezábamos para todo Para cualquier cosa ¿Cuánto rezábamos entonces? ¿Cuánto rezábamos? La primavera de un pueblo Se aprovecha para arreglar las casas Pues eso Como el invierno solo pasa uno dentro Pues aprovechamos las mujeres Y las dejamos listas para las fiestas Que en esta época hay muchas Los hombres se salen al portón A fumar un cigarro a la fresca O a afilar los capellos Y es que los días son radiantes Me es un refrán que dice Tres jueves hay del año Que relucen más que el sol Jueves Santo Corpus Christi Y el día de la ascensión Yo creo que la primavera Llega después del domingo de resurrección Aunque a veces llega antes Como el domingo de resurrección Caen días distintos Lo mismo le pasa al domingo de Ramos Y al Corpus Christi Que también el jueves Yo la verdad es que nunca tenéis la fiesta Pero a saber que lo preguntan el pueblo La primavera se aprovecha Para hacer las bodas y las comuniones Todo el mundo está deseando Que llegue A ver que se casa Bueno Menos los afortunados Me iba con el padre Jaime a limpiarlo Él me llevaba tocos Una cuerda de la mano Íbamos en la velona Montados en el techo Y el padre llevaba la rienda Como si fuéramos en el carro de la paja Pero en vez del macho Me iba tirando espalda Iba a ser el primero que iba a ir al infierno Por no ir a mi salud Y por significarse Y luego llegó Lidia Que me traía la merienda Y en una mano me puso Un cacho pañero tierra Y en la otra Y en la otra Un pájaro muerto Con un arme metido por los ojos Y el padre Jaime Me chula tenía los pies Y empecé a quemarme Y a quemarme Y a quemarme Y a quemarme Hasta... Hasta que me desperté Porque me estaba meando Lo asiento Lo asiento Yo lo mato ¿Dónde vas? Hablé algo del cura ¿Para qué? Un momento, Juan ¿Qué vas a decir al padre Jaime? Decirle poco Lo voy a partir de esa cara El buen vecino ¿Y eso la cura ha tocado la puerta? ¿Qué pasa? ¿Que te parece bien? Eso es la que te queses Resustar a un crío con el infierno Para que haga pesadillas Eso son cosas del chico El cura les habrá contar una historia Y el que hubiera soñado Y lo de que yo me estoy significando No te lo has escuchado a ti Yo nunca he dicho eso ¿Lo ves? ¡El cabrón! Juan Es que es verdad No solo no vas a pisar Sino que a la hora de pisar Ver esta gente en casa Te vas a pasear Y a la salida nos tocamos contigo Si quisieras encontrarte con la gente ¿Podrías hacer esfuerzo y entrar en la iglesia? ¿Dónde vas? ¡Al monte! ¡Oye! ¿Y aprendiste a doblar la mano así? ¡Papel y simona! ¡Que yo se lo he visto hacer al portugués y lo hace muy bien! ¡Yo creo que lo valdría! ¡Pero a ver! ¡Si se pasa tres días sin vender nada! ¡De algún lado lo tendrán que sacar! La que está rarísima es la que tú Que como se pensaba que era tu novia Y luego empezó la gente con lo de la portuguesa Tú ya no eres el novio de la portuguesa ¡Oye! ¿Y por qué has vuelto tan pronto? Pues algo te ha tenido que pasar para que te haya quedado tan mudo ¿Cómo te rompieron el brazo? La culata de pausa Dieron hasta que se quedaron sin cuerpo No pensaba que cuando lo decían era por eso serás No pensaba que cuando lo decían era por eso serás ¿El qué? El buen estar Dice que como pilla a uno por lo que no es suyo lo muere El buen estar no se pide en autoridad Pero a la pareja es la pareja Y a la guardia escribiendo la tose es idiosa ¿Y tú que habías hecho? Nada 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 malo Venía de coger leña y sin papeles Es que no se puede coger leña La leña es de los árboles Y los árboles son... Es la marquesa viuda Aunque sean damascenas no se puede coger No, si ya me lo explicaron No dejes de hacerle los frites Porque ya me lo explicaron Oye ¿Y por tanto de los arrastros? Las pasas de un árboles son... No dejes de hacerle los árboles son dos La pimienta de las paredes y ahí ¡Los árboles son dental! La violencia de vuestra guerra civil llegó a un grupo de sectarios a destrozar la santa iglesia catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Tía, le meto las maticas en la capa de la copa que no se le seque. Le pongo a ver una. Calla y escucha. Y yo callada y escuchando. Los labradores de España son los más obligados en esta era de paz y reconstrucción. Y lo más importante. Y yo callada y escuchando. Dios habrá de volverlos cien por uno y el santo seguirá siendo nuestro valedor. Firmado el presidente del Consejo Superior de las Cámaras Oficiales Agrícolas de España. Y secretario mayor de la compradía de San Isidro Labrador. Sí, tía, sí. Pero ya me dirá usted cómo se les ha metido la cabeza que ayudemos a arreglar la iglesia de Madrid. Por lo mejor que tal. Pero, hija, si es la iglesia catedral del patrón de todos los labradores, pues yo por si acaso voy a hacer una donación. Y la voy a hacer en tu nombre. ¿Qué te parece un duro? Se lo agradezco, tía, de verdad. Pero se lo agradecería mucho más si me lo dieras que a mí. Buenas tardes, tía Remedios. Buenas por decir algo. Que vengo a verla con un encargo muy malo, tía. Anda, hija, pasa que no trae fuego. Lo que no trae no son ganas de nada. Verá, que me manda la señora Marcelina. Que cuando entra en la cuadra, hace como una hora, se ha encontrado su marido. Al señor Elicio, colpado de una vida. Crea usted que todavía no lo creo. Y me ha mandado llamar a mí la primera para hablar con usted. A ver, si con su intercesión se pudieran arreglar las cosas con el padre Jaime. Y le dejan entrar en el ferreterio. Todavía no se lo ha dicho a nadie. Tanto, que ni lo ha descalado del palo. Si no piensa descontáñame, que no hay ni respuesta. Mi tía no dice nada. Pero yo ya sé lo que estaba pensando. Ay, ¿qué tendría ese hombre en la cabeza? Si con haber esperado un par de inviernos, ya lo hubiera hecho tantísimo por él. Tía, ¿he hecho una carrera de curar? No. Lo primero fue una salve. Para que nuestra señora nos diga qué es lo que hemos de hacer. Si bien hasta colgar una hora, bien puede aguantar su rato más. Tardaron un día entero en descolgarlo. Sus hijos se lo llevaron a su pueblo y allí la enterraron. Fuera del cementerio. Gracias. ¿Entre vecino y el maíz forrajero se pueden sembrar en abril? Sí. Este año viene templado. En junio sacaremos la cebada y el centeno. Y en julio el candeal. Este año sembraremos más cebada y más centeno y menos candeal. Necesitaremos gente en junio y la tendremos desocupada en julio. Pero lo gana una entrega con cada hectárea de trigo saco cinco paneras, con cada hectárea de sembrar y centeno, veinte. También es un aparato. Mira, lo he calculado. Gana 1160 pesetas por cada tonelada de sembrar y centeno. 560 por cada tonelada de trigo. Casi 500 pesetas limpias de beneficio. ¿Y la gente? La gente pues algo. Ah, que lo dices por los del pueblo. Bueno, ya se arreglarán. Pero hay que pensar también en los demás. Aquí habrá menos trabajo. Pero en otros sitios habrá más. En los molinos tienen más harina. Y como luego se mezcla toda, hay más pan. En la ciudad es con tal de matar el hambre y les da igual si el hambre va cerrado o demonios. Además, que quiero comprar un aventador. Tendré que amortizar el paso. Para julio he hablado con los de la ciudad. Les he encargado que me traigan una máquina de esas que van a gasolina. No sé para qué trabajes tanto. Si no, no me va a decir que si voy de blanco no me tasa. Eso ya lo ven. O sea, a mí me ha dado lo mismo. Lo que más me fastidia es que tenía que ser mi tía a llamar mi maleta. No la comento en la tía, que toda la tuta es suya. No, ¿qué va? No sé, lo que no se sepa que no se comente. Y eso que yo soy una tuta. Cuando me lo dijo no me lo podía creer. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Es que te ha muerto tonta? ¿Y ella? No me regañes, Lidia. Que esta es la vez que no me está faltando mi madre, pero eso fue así. Así te parece que te daño por gusto, mujer. Ay, ya sabes que si se te tiene que arreglar, se te arregla. ¿Esto tienes un peligro? Y ella. No digas estas cosas, Lidia. Si yo lo que quiero es tener al chaval. Y aquí estamos. La ley. Él se jodió Cosme. Y después de la perrería que te había hecho, yo pensaba que nunca me lo sabía dar a la cara. Y ahí fue cuando me di cuenta de todo. Y entonces se lo prometía a la Virgen. Le dije. Si no lo traes a casa con piel, nunca más le volveré a decir que no. Eso le dijiste a la Virgen. Sí. ¿Y tenía que cumplir la promesa? No, 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 no. ¿Me he compensado la cena? ¿Rena? Pues no sé con qué. Para los que vamos a hacer ya lo tengo pensado. Mato los pollos que me quedan y los pongo en capitoria. ¿Y tu padre qué dice? ¿Mi padre? Mi padre no dice ningún. Cuando ya no me quedo mal en ello y que contárselo, yo creí que de esta sí que me mataba. Y ya ves, ni tocarme. Cuando yo te digo que estaba deseando que me la cara, ya le daba igual. Con Cosme o con el que fuera. Los hombres son más raros. Los hombres son como son. Y Cosme. ¿Qué pasa? Eso lo han dicho. Lo de los pollos. Sí. Son míos. Los he criado yo y si quiero ponernos de cena, no sé quién va a quitarme. ¿No vale que detrás? ¿Los son míos o no son míos? Tuyos. Los pollos son de tu padre mientras ibas en su casa. Pero para que te vayas haciendo la idea, ya es como si fuera de tu marido. Como todo lo tuyo. Pero tú que te has creído. Tú te has creído que vas a poder seguir corriendo por los montes como si fueras una cabra. Y haciendo llamas que los con el portugués cuando te dé la gana. La portugués del niño de los hombres. Que parece mentira, mujer. Que con los padres que mando a tu padre se están mal criada. Pues las cosas se han cambiado bonita. Y a partir de ahora, lo que te tira el hombre va a misa. Y si te parece bien, ¿por qué? Si no te gusta, pues te aguantas. Y más tú. Que dentro de los días estás con una criatura viviendo en casa de tu suegra, con penas, a esta mudra. Pero tú quieres que me vaya a cerrar de encima estas cosas. Pero aquí te trajeando el coño. Así que ya lo sabes. A ti le va a tocar sufrir mucho. Que tú todavía no sabes lo que es llevar a la casa. Y le diga algo que sí. Levantarte la primera por la mañana. Y marcharse a la cama a la última. Porque depende de la mujer que no esté en su sitio. Y si no hay nada que le hable de comer al niño. Se busca lo que sea. Y no se te ocurra tener una mala cara. Que lo mismo que te pegaba tu padre. Te puede pegar tu marido que para eso se lo peña. ¿Y ya qué te pasa? Porque le estoy diciendo la verdad, hombre. No quería casarse. Pues que se te... Tú no quieres casarte. Y yo qué sé. Y yo no sé ni lo que quiero ni lo que dejo de mí. Tanto bregar. Tanto calentarme la cabeza. Y para qué. Anda, mujer. Yo le gusto. Si las cosas son como son y qué vamos a hacerle. Pero no digas eso. Que no sé qué le pasa. Segundo, no aquí. Yo no puedo llorar. Yo no puedo darle de gusto. Pero qué loca. Esta es la flor del palo. Se coloca sobre la paturienda. Y si se abre, es que todo va bien. Para ti tengo dos. Y esta te la quiero acercar. Ahora cuando llegue. No te preocupes, que todo va bien. Y será una niña. A precierto. Pues, y quien más sabía de esto y de las heladas, era don Miguel de Líbez. Y la siguiente escena lo vais a poder comprobar. No te preocupes. Vamos. No te preocupes. Desde que mañana el viento llenes que no aguantes Hasta los brillos parece que no se atrevan a cantar Está como boca de lobo ¿Yo te acompaño luego a casa? No, y no tengo miedo más que de resbalar Porque con este frío y las alimañas van a salir Las alimañas vendrán Con este frío no tiene más de nervio que bajar y buscarlo trasero Hay que andar con cuidado ¿Vale la luna? Esto va a ser una helada del demonio ¿Qué le pasa, amor? ¿Por qué tú has dicho? ¿Estará oliendo alguna raposa que se te esté queriendo acercar? Nada de raposas Es para hielo ¿Quieres fumar? Cosme ¡Gracias! 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 a los ojos. Estamos muertos, muertos no, pero nos estamos desangrando, poco a poco. Me pregunto si yo tuve la culpa. Querida Remedios, espero que al recibo de la presente se encuentren todos bien. Nosotros bien, gracias a Dios. El motivo de la presente es para contarles que ahora que termina sus estudios mi nazi, se nos casa este mes de junio. Dios me vierne. Para una chica de aquí, después de llevar dos años de novio, mi futura no era aquella como de la familia. Tiene muchas ganas de conocerla. Porque el nazi le habla mucho de usted y de su prima Berta. Ya sabemos que los pobres padres de Berta están delicados para viajar. Pero usted y la chica sí que podían venir. Porque nos gustaría que compartieran con nosotros este momento de alegría. Que no es tan grande para todos nosotros. Y más ahora que el muchacho está colocado como quien dice. Espero más noticias suyas. Y que sigan todos bien. Gracias. 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 Gracias.